¿Cómo están? Pues aquí, muy contento de que hayas venido aquí al consultorio. Pues listos para saber un poquito más de usted, de su proyecto. Yo les he contado un poquito de todo lo que hace, pero me gustaría que de sus propias palabras pudiera contarles a las personas que nos siguen y aquellas personas que se quieran unir para conocer más acerca de lo que es la Bipalada Rendido. Yo quisiera preguntarle, ¿quién es Luis González? Bueno, pues mira, Luis González es un, pues fue un estudiante que desde muy chiquito se interesó mucho por la odontología. Desde que me pusieron a mi ortodoncia, empecé yo a, empezó a llamar la atención, ¿no? Toda esta parte odontológica, con el consultorio muy bonito, todo muy ordenado. Y de ahí me fui empezando a enrolar en la parte de la odontología. Y yo le comentaba precisamente a mi mamá que yo quería estudiar como que en la facultad de ortodoncia y ella me corregía y me decía que primero se tiene que estudiar una carrera porque la ortodoncia es una especialidad. Entonces, pues das de cuenta que tuve que hacer odontología casi a fuerza y hasta que no fui a hacer mi posgrado, realmente fui a hacer, fue como mi universidad, la especialidad de ortodoncia. Todo este tipo de ortodoncia cráneo-facial, que así se llama, no es ortodoncia convencional, es ortodoncia cráneo-facial, es una rama muy bonita que tiene la ortodoncia y que yo tuve la fortuna de trabajar con un doctor aquí en Monterrey que veía también este tipo de casos. Entonces, empecé yo a cambiar un poquito el rumbo de que la ortodoncia pues también tiene esta rama bonita que ayudas a mucha gente y tocas esas fibras delgadas en la familia y la verdad me llamó mucho la atención y apliqué precisamente para ese hospital tan famoso que existe en México que se llama Hospital General Doctor Manuel G. González, que es un hospital, pues es un hospital muy chiquito, es un hospital muy pobre, la Secretaría de Salud, que está rodeado de puros institutos inmensos y tenemos ahí como una parte, lo decía ahí algún doctor, el doctor Molina, tenemos una partecita de primer mundo ahí adentro de ese hospital. Por fuera no das ni tres cacahuates, pero adentro lo que se ve es de primer mundo a tal grado que teníamos gente observándonos de muchos países que iban sin hablar español, solo por ver todo lo que se veía, todo lo que se trataba ahí, era más que suficiente como para aprender. Entonces, ahí fue mi formación, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, mi credencial es precisamente de la UNAM y tenemos esa formación, somos pocos los que realmente nos dedicamos a la ortodoncia craneofacial y acá en el noreste de la república, pues realmente somos contados con la palma de la mano. Entonces, pues de una u otra manera afortunados, pero yo me he dado cuenta que cada vez hay más casos, menos doctores. Entonces, es una piedra que se está, pues que está tomando cierto volumen, cierta fuerza y que va a llegar un momento en que no vamos a poder con tanta, con tanto paciente. Es algo que va creciendo, es algo que sí he visto, he observado junto con la doctora Meloni, que es con la que más trabajo este tipo de casos. Y pues a grandes rasgos, más o menos, esa es mi trayectoria académica y hasta dónde he llegado aquí. Si son pocos médicos, ¿qué le gustaría hacer o cómo pudiera el doctor Luis contribuir a que haya más personas que, pues vaya, que se enamoren de esta profesión? Pero todavía que se enamoren, que se enfoquen en estas malformaciones. Fíjate que es una pregunta bien interesante porque he estado platicando últimamente con las, con una de las nuevas generaciones que tenemos aquí en Monterrey, que también le, pues le saben a la ortodoncia del cráneo facial, de hacer como cursos de educación continua para odontopediatras, para ortodoncistas, precisamente pues para que se vayan empapando un poquito y enseñarles el camino de cómo tratar a un bebé, en este caso con una fisura labiopalatina. Entonces, creo que puede ser una buena manera porque regularmente la gente que sale de la, de la facultad de odontología van encaminados a programas de ortodoncias convencionales. Hay muy poquita, muy poquitas personas que preguntan en dado caso por la ortodoncia cráneo facial. Entonces, yo lo que siento es que se me hace más fácil entrenar gente que ya tiene un posgrado a esta parte cráneo facial, aunque sea en el ámbito de las fisuras labiopalatinas o labiopalarendido. A mí se me hace mucho más fácil eso que convencerlos desde la facultad de odontología que se vayan a un hospital. Ahora, en México nada más hay dos hospitales que ven eso. O sea, realmente pues es muy poquito. Aceptan a muy poquitas personas. La mayoría de la gente es del centro y península. O sea, acá en el norte la verdad la gente no es tan, tan interesada en eso. ¿Por qué? Pues porque acá es más cosmética la situación. Pues pacientes que no tienen ninguna problemática anatómica, dientitos chuequitos, rápido enderezas y súper bien, ¿no? Muy remunerado. Y la ortodoncia cráneo facial pues es un poquito más como, ¿cómo te diré? Como que es algo, pues que lo hacemos más como por pasión. O sea, no hay tanta parte económica, no hay tantas ganancias económicas como cuando se hace por cosmética, ¿no? La ortodoncia. Entonces creo que ese gap es lo que diferencia del por qué la gente regularmente se va hacia la ortodoncia convencional y no hacia la ortodoncia cráneo facial. Algo similar le pasa a los cirujanos plásticos. La mayoría de los cirujanos plásticos pues operan cosmética corporal y pocos se dedican a las reconstrucciones y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque deja más, porque el mercado te lo da, ¿no? Entonces acá en el norte pues desafortunadamente tenemos esa balanza, pero la situación es que aquí en el noreste tenemos mucha incidencia de casos de la hipa la rendido entre múltiples síndromes. Entonces pues hay ahí un, ahora sí que un desequilibrio entre la parte pues científica del de la gente que quiere estudiar la parte cráneo facial contra la parte que quiere estudiar nada más la parte cosmética. O sea, digamos que esto lleva más, aparte de una profesión, una especialidad, lleva algo más social. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque sabemos la importancia de de cómo estos niños, cómo los tenemos que sacar adelante a como de lugar, porque los niños no pueden vivir con esas fisuras. No pueden comer, no pueden hablar, no pueden respirar bien, no pueden deglutir, no se ven bien. O sea, realmente somos todo el equipo que conforma la atención del labio y paladar rendido. Tenemos una gran misión que es sacarlos adelante, darle las armas suficientes para que puedan afrontar la jungla que nos rodea, ¿no? Entonces, realmente sí, sí tenemos un gran, pues, un gran aporte ahí social, humano. Realmente, digo, esto no, a mí me ha hecho crecer en muchos sentidos e incluso cuando fui papá me cayó el 20 todavía más de cómo los papás cuando vienen por primera vez, pues, vienen desubicados y con cierta incertidumbre de qué le va a pasar a mi bebé, cómo se va a ver, por qué venimos con un ortodoncista, qué tiene que ver un ortodoncista, si ni dientes tienen y estos nada más ponen frenos y tienen una serie de complicaciones y de revoltijos mentales que nosotros tenemos que irlos ahora sí que encaminando y poniéndole orden a ese desorden que traen, ¿no? Entonces, pues, básicamente eso es parte de la misión que tenemos. Ok, sí, tiene razón porque muchas veces este tenemos una idea muy general de la ortodoncia. Exactamente. Que solo es para ponerse brackets y limpieza. Eso es lo que es el común, vaya. Sí, porque lo primero que me dicen los papás, bueno, no me lo dicen, yo se lo saco de la boca, le digo, ahorita le voy a explicar qué está haciendo en un consultorio de ortodoncia, ¿sale? O ahorita le digo o le voy a explicar qué hace un ortodoncista en un equipo de un bebé que tiene la vipera vendido. Entonces, nosotros tenemos que realmente recetarles aquí una breve reseña de cuál es nuestra labor y por qué nosotros, por lo general, iniciamos el tratamiento de la vipera vendido. O sea, muchas veces antes de los actos quirúrgicos que lo hacemos con los cirujanos plásticos o maxilofaciales. Entonces, regularmente el ortodoncista es el que tiene la primer parte ahí, ¿no? Bueno, muy importante, doctor. Ya sabemos de dónde nace Luis González, que ahora es un doctor especialista en niños con la vipera vendido. Pero yo tengo una duda, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo une a estas iniciativas? Además, pero como ser humano, ya no como médico, porque ya nos dimos cuenta cómo se fue formando, pero luego hay un lado humano que lo lleva todo esto. O sea, cómo, qué satisfacción hay de participar en estas campañas, en estas iniciativas, en todos estos proyectos, ya unido con su especialidad, cómo lo une, cómo lo conforma para beneficiar a tantos niños. Y además de los niños a tantos papás. Tantos papás. Fíjate que a mí me llama la atención bastante el ayudar en estos aspectos, porque siento que estoy, pues ahora sí como que devolviendo algo de lo que de una u otra manera la vida me ha dado, ¿no? Entonces estoy devolviéndole en este caso, pues ciertas funciones a los niños y la experiencia que te queda, que vienen los papás y te prestan al tesoro de la casa, el tesoro más preciado. Para mí eso es algo muy, muy especial. Te toca, yo muchas veces, de veras, aunque no lo creas, o sea, se me salen las lágrimas de cocodrilo. O sea, a mí se me salen las lágrimas en muchos de los casos, precisamente porque pues veo como los papás están muy desubicados, o los papás son muy jóvenes, o vienen las mamás solas. Y no te creas, uno le sale la parte humana, ¿no? Entonces, a mí me queda muy, yo me quedo muy satisfecho de poder contribuir. O sea, no me dedico 100% al labio y paladar hendido, porque necesito yo también, ahora sí que aquí somos como Robin Hood, ¿no? Te lo he platicado con tu niña, ¿no? O sea, aquí atendemos a todo tipo de pacientes, y pues ahora sí que le quito a unos para dar a otros, porque no somos una asociación al final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de ayudarlos. A mí me gusta mucho incluso hasta conseguirles patrocinadores, en dado caso, si no se pueden atender, pues les conseguimos algún patrocinador. Parte de mi misión es que los pacientes no se queden sin un tratamiento. A ver cómo le hacemos. O sea, a ver quién lo paga. Yo le he dicho a amigos, le he dicho a mamás de pacientes, le he dicho a familiares, a todo mundo, a ver quién nos ayuda con este... Nosotros obviamente también ponemos una parte. Entonces, eso también, eso también me hace, me hace estar como que comprometido en el aspecto humano, ¿no? O sea, ya no veo, ya no como dices tú, la parte como que científica, ¿no? Sino que ya la parte humanística. Entonces, básicamente así es como lo veo. Doctor, hay un lado muy... Yo creo que a todas las mamás nos llega, este... Señalan socialmente la familia, las personas que nos rodean. Inclusive hay casos, que hay muchos casos donde inclusive el mismo papá señala a la mamá porque no se puso el seguro, porque no tomó ácido fólico, por la luna y cosas de ese tipo. Ese lado, ¿cómo lo tendríamos que manejar con los papás para que ellos puedan, este... Pues no sentir esa culpa, porque al final de cuentas esa culpa nos roba a lo mejor tiempo y energía que podemos dedicarle a nuestros hijos. Bueno, fíjate que sí, es una pregunta bien, bien, bien interesante y muy profunda también y pues nosotros como ortodoncistas y yo creo que también los cirujanos y los otorrinos y los pediatras y los maxilofaciales, yo creo que todos tocamos de una u otra manera la parte como psicológica también o analizamos un poquito el entorno. Bueno, yo regularmente cuando vienen aquí sí me pongo a enseñarles desde cómo darles de comer a decirles que regularmente esto es científico, olvídense de la parte mística, mágica y religiosa, ¿no? Porque, ¿no? Que porque están poseídos por el diablo, que porque se portaban mal, que porque toman, que porque se desvelan, que porque dicen maldiciones, como dices tú, que no se ponen el seguro y que están eclipsados los niños y muchas cosas mágicas y místicas, ¿no? México es un país, tú sabes, ¿no? De múltiples culturas, de contrastes, de colores, de todo y tenemos mucho esas creencias, ¿no? Del famoso segurito y todo eso y a lo mejor la gente pues le va bien, ¿no? Y se sienten seguros poniéndose ese tipo de cosas pero ya viendo las cosas en la realidad y las pones en la mesa, esto es 100% científico o sea, hay un defecto anatómico, estructural, que viene de ciertos genes que sí existen factores externos como las discrepancias de las edades de los papás papás muy grandes, mamás muy jóvenes o viceversa también existe la parte ambiental esta parte del noreste es muy, ve las mañanas como está todo contaminado eso no ayuda para nada, toda la parte de las fábricas existen pocas campañas del uso de ácido fólico que también se considera algo importante la dieta, son muchos factores pero lo que sí de plano yo siempre les digo no se estén echando la culpa entre ustedes que si fuiste tú, que si fue que porque de seguro tu familia hay alguien que tenga eso mira, a final de cuentas, yo creo que lo importante es sacar al niño adelante y de hecho hace ratito estaba platicando con unos papás que estaban como medio enojados y les digo a ver, ahorita no es tiempo de eso ahorita es tiempo de sacar adelante a este niño necesitamos una unión tenemos que hacer un equipo ya después habrá tiempo para que se agarren a golpe si quieren pero ahorita el niño no puede estar absorbiendo estas emociones de sus papás ¿sale? o sea, entonces hay una problemática hay que solucionarla vamos a conformar como un equipo entre los especialistas, los papás y el bebé ¿sale? y ya después ponemos a hacernos nos ponemos a culpar a la gente pero realmente esto es 100% científico la realidad es que tenemos como usted dice que poner las cosas sobre la mesa y decir hubiera el hubiera no existe no, ya no existe la realidad es que tenemos un bebé hay que dar soluciones con una malformación y que hay que dar soluciones no más problemas o sea, el problema ya está ahora hay que dar solución pero la gente empieza a dar más problemas y más problemas y no es por ahí es que a veces digo, yo los entiendo yo también o sea mis niñitos cuando nacieron uno de ellos con un riñón más chiquito pero realmente esto es pasajero es algo transicional y los niños a final de cuentas salen adelante súper bien te consta o le consta a todas las mamás que nos vayan a ver ¿no? o sea los niños llegan hasta donde los papás los quieren dejar crecer si los papás los quieren tener en una bolsa pues van a estar siempre en una bolsa si los papás los quieren soltar pues van a estar sueltos ¿no? estudiando trabajando desenvolviéndose socialmente no son niños especiales siempre les digo los niños del labio para hendido no son niños especiales un niño especial está considerado en otra gama totalmente diferente en otra casilla no entra el labio para hendido en niños especiales y desde ahí viene todo eso yo me meto mucho en la parte psicológica con todo respeto a los psicólogos porque desafortunadamente en los hospitales no te dan terapia psicológica y los papás no van a terapia psicológica y a veces uno tiene que hacer esto o sea yo no sé si esté bien o mal pero mínimo si les muevo un poquito el tapete de que hay hay que hacerle caso a este doctor no, si es muy importante hay otra otra situación los procesos que llevan lo que es el paladar hendido ¿qué malformaciones hay? ¿hay una sola? ¿hay muchas edades? ¿en qué tiempo se llevan todos esos procesos? ¿es de que voy a venir dos meses y ya voy a estar como si nada? ¿o cómo es? las fisuras las fisuras labiopalatinas pues tienen diferentes como categorías hay el puro labio hay el puro paladar hay el labio y paladar completo incompleto labio incompleto paladar completo tienen múltiples como combinaciones de un lado de los dos etcétera ¿no? entonces regularmente cuando o sea las dos pues alteraciones porque no me gusta decir mucho la palabra malformación las dos alteraciones más frecuentes es el labio y paladar hendido unilateral completo y el bilateral completo entonces lo que hacemos es verlos desde que nacen literal nos ha tocado ir hasta los hospitales a las incubadoras a tomar las impresiones ¿por qué? porque necesitamos primeramente proporcionarles un dispositivo que tiene múltiples funciones hay de muchos hay muchas filosofías de hacer dispositivos pero no me gusta mucho así como que navegar en la bandera de que yo yo uso este dispositivo nada más la verdad es que hay que hacer el dispositivo más adecuado para ese bebé y cumplir con el objetivo final independientemente de marcas de de filosofías de mecánicas etcétera ¿no? entonces lo que hacemos es tomar impresiones y comenzar con la terapia con los aparatitos que les va a ayudar a deglutir les va a ayudar a comer les va a ayudar a agarrar peso les va a ayudar a acercar la parte anatómica de los procesos a levantar la nariz más o menos es un tratamiento tanto en los unilaterales como en los bilaterales entre tres y cinco meses que nos llevamos de tratamiento viéndolos cada tres o cuatro semanas hasta presentárselos al cirujano plástico para ver si el cirujano plástico los ve operables que nosotros ya hayamos moldeado de tal gran manera que ellos no estiren tanto y esa es la mancuerna que se tiene entre el ortodoncista y el cirujano plástico o el cirujano maxilofacial entonces nosotros vamos moldeando y más o menos la primera etapa es entre tres y cinco meses se opera y al mes y medio de operado comenzamos una segunda etapa que es ahora preparar el paladar primero preparamos la parte del labio y después preparamos la parte del paladar para que también el cirujano pues pueda afrontar las dos partes del paladar y poder cerrar hasta la campanilla entonces y ese proceso si ya dura un poquito más dura entre ocho y doce meses depende el caso depende la magnitud porque todos los tratamientos que hacemos nosotros dependen mucho de la magnitud del problema o de la fisura hay fisuras muy abiertas hay fisuras cerraditas hay fisuras de ambos lados que la premaxila que es la bolita que tenemos aquí al frente que cubre los cuatro dientes de enfrente la tienen muy hacia afuera muy hacia adentro muy hacia los lados depende mucho en qué condiciones anatómicas venga el paciente pero más o menos esos son los rangos o sea si tienen que venir seguido y regularmente con el ortodoncista obviamente todo esto observado por los cirujanos y el ortodoncista le dan la luz verde para iniciar ok y aquí ya después de que pasamos todo este proceso donde se lleva el dispositivo el dispositivo es el obturador es lo mismo mira la palabra obturador se utilizaba hace muchos años ya no se les dice obturador porque antes el obturador obturaba y lo que lo único que proporcionaba el obturador era buena alimentación tener un buen peso para poder ser operados pero no moldeaba no conformaba las partes anatómicas ni la nariz ni los procesos del paladar ni nada de eso entonces más bien es como una placa ortopédica es lo que es como que el término más pues más usado una placa ortopédica para moldear el maxilar o una placa moldeadora para poder moldear las estructuras tanto nasales como maxilares ok esa placa yo me acuerdo que fue no es la misma en la primera etapa y en la segunda son dos placas diferentes que se van modificando de acuerdo a cada cirugía de acuerdo a cada cirugía exactamente y después de todo ese proceso ya cuando cierran el paladar a veces los papás se confunden y dicen no ya acabé ya hasta aquí voy a llegar y ya cuando tenga 15, 20 años pues le pongo bráquedilla eso ha sido caro no regularmente tienden a tener ese pensamiento de que ya nada más le cierran el labio y se van o le cierran el labio y paladar y se van y ya acaban pero no no acaba la historia ahí los tratamientos son largos de manera completa por ejemplo en el ámbito de la ortodoncia que es lo que me compete a mí o sea yo los veo como hasta la edad de 17 más o menos entre 15 17 años no a todos los alcanzo a ver desde bebé pero durante esos 17 años intermitentemente vamos haciéndole ciertos tratamientos conforme lo vaya requiriendo el paciente o sea no todos los pacientes vienen aquí 17 años sino que vienen los primer el primer año y medio de vida y luego vienen como a los 6 años y luego vienen como a los 8 9 años y luego vienen como a los 12 14 años son varias etapas no es que van a estar viniendo cada mes por 17 años se dejan descansar en algunas etapas de vida donde no hay que hacer nada porque solo estamos observando la evolución del paciente pero eso de que nada más cierre el labio y cierre el paladar y vámonos de aquí y ya regresamos en 10 años digo se vale cada quien cada familia pues toma sus decisiones o sus prioridades pero regularmente pues ya vienen con una cara pues ahora muy asimétrica con unas mordidas muy malas con una situación de caries bastante bastante fuerte entonces realmente pues si lo más aconsejable es que sigan las indicaciones del ortodoncista y si los llegamos a si les llegamos a decir sabes que hasta aquí acaba el tratamiento te voy a estar viendo cada 6 meses o cada año pero no te me pierdas no te me vayas y vengas en 5 años porque nos vamos a saltar varias etapas importantes ahorita menciono algo muy importante las caries la alimentación de estos niños no es este vaya debería de ser para todos igual pero la realidad es que pues con los niños que no vienen con LPH galletitas jugos todo eso pero en estos casos pues afecta muy grave en el proceso que llevan ellos este ahí que nos sugiere de la alimentación yo ahí es importante fíjese que es un tema es un tema bastante bastante importante y que los odontopiatras lo manejan muy bien probablemente más que los ortodoncistas pero si me voy a atrever a decirte que si es muy importante la alimentación cuidar los dientes desde que son los de leche hasta cuando tienen dentición mixta hasta cuando ya tienen la dentición totalmente de adulta porque los tratamientos que se vayan a hacer pues van embonados en los dientes y si los dientes están llenos de caries pues nos vamos saltando esos tratamientos la verdad es que los niños que nacen con la vipalada hendido desafortunadamente tienen una calidad del esmalte muy pobre muy pobre más pobre que los niños que no nacen con la vipalada hendido y también he notado que como son niños de la vipalada hendido pues los los chiflan los chiquean no sé cómo les digan que que les dan todo galletas así jugos desde edades muy tempranas a mí me ha tocado aquí el biberón con la pepsi la coca la seven up en el biberón de meses no pues es que no tiene dientes me dice digo no pero el azúcar se queda se impregna y a los dientes de leche que están en crecimiento les llega todo el azúcar y ya para cuando salen ya están todas las bacterias ahí haciendo de las suyas no entonces sí la verdad creo que la dieta es algo muy muy importante en todos los aspectos tener tener los dientes ahí todos cariados pues también es un es un foco de infección luego traen andan tos y tos y traen que siempre traen infecciones en la garganta que no sé qué y pues sí porque están todas las bacterias en los dientes entonces sí tenemos ahí un una problemática no es de ahorita es de siempre la culturalmente pues el cepillado dental es muy pobre realmente porque pues la caris es algo que que al menos en en todo el mundo pero en México la tenemos pero súper los índices muy altos sí así es porque o sea aquí con lo con lo que nos está diciendo es que si si no hacemos caso a la alimentación si no hacemos las consultas pues a lo mejor si es un tratamiento vamos a decir más noble vamos a hacer que sea un tratamiento más agresivo y más fuerte para para nuestros hijos ¿verdad? claro sí bueno doctor este hay otra cosa ya ya cuando son más grandes usan ciertos aparatos este que yo he visto en casos que son los ponen en la frente o en la parte de aquí afuera en la nariz todos esos aparatos es para para que para todos los dientes o en que ayudan no estos aparatos ortopédicos que se utilizan más o menos desde los 6 7 años hasta los 9 10 regularmente son aparatos que corrigen el perfil del paciente el perfil del paciente con labio pararetido regularmente se conoce como un perfil retrusivo o sea que la mandíbula la tienen como más grande y el maxilar más pequeño y por qué pasa eso por las cicatrices la cicatriz que deja el labio hace que el huesito de aquí arriba no crezca hacia el frente y la cicatriz que deja el cierre del paladar hace que este huesito no crezca hacia los lados entonces es un huesito que está atacado por unas cicatrices que son forzosas porque entonces si tú no quisieras utilizar esos aparatos pues entonces el niño no debería de estar operado y el huesito crece normal entonces son unas secuelas que son pues ahora sí forzadas y que nosotros jugamos también otro papel importante para poderles corregir ese perfil y esos aparatitos pues son unos aparatos que tienen ciertas indicaciones cierto uso ciertas fuerzas y tenemos la situación esta del bullying que la escuela que si se los llevan que si no pues se analizan muchos factores a mí me ha tocado de todo me ha tocado niños o niñas que si se los llevan a la escuela me ha tocado niños y niñas que no se los llevan a la escuela el chiste es cumplir con ciertas horas de uso para no intermitente uso continuo para que podamos pues ahora sí que inducir más el crecimiento de este huesito y parar relativamente un poquito el huesito de la mandíbula jugamos literalmente con las velocidades del crecimiento le ponemos piedritas al carrito de abajo y al de arriba le ponemos un motorcito más más grande para que crezca entonces jugamos con las velocidades y obviamente eso hace que los dientes de arriba ya empiecen a irse sobre encima de los dientes de abajo porque regularmente como los dientes de arriba están encajados en el hueso de aquí arribita pues este hueso está atrás pues obviamente la mordida está invertida y lo que queremos es poner la mordida en su lugar y su perfil les cambia súper padre hay una etapa donde hay una a la hora de cerrar el labio y poner el paladar queda un huequito en las encías pero esa encía a veces se inclina o está muy separada o inclusive la encía normal tiende a subir si estás como escalonada y ahí también hay crecimiento de dientes eso también hay a cierta edad que se se corrige si si ahí en esa en esa partecita o en ese triangulito que se forma si salen algunos dientitos de leche ahí regularmente salen con una forma no muy adecuada y se retiran y a ciertas edades más o menos como entre ocho años y diez años once años se coloca ahí un injerto se llama injerto óseo alveolar regularmente los cirujanos optan por colocar un injerto de la caderita pedacito de carita y se lo ponen ahí pues es el mejor injerto porque es de tu mismo cuerpo no más que uno que sea como pues que no es propio exactamente se puede decir como artificial en otras palabras y ese huesito lo que hace es que esa partecita de ahí le da como más anatomía más soporte una continuidad al arco al arco más para que para que tenga una continuidad que no sea hueso hueco hueso sino que ya sea hueso 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 sale o sea sigue estando en dos partes pero ya unido por ese injerto y ese injerto es bien importante porque hace que el colmillito de adulto pueda bajar a la boca si no se queda atorado ahí arriba y no baja la naturaleza es bien sabia el diente tiene cierta erupción ve que ya no hay hueso ahí se detiene porque si sigue pues puede caerse literal porque ahí no hay hueso entonces si es importante esa etapa más o menos este digo entre siete ocho años a diez once años ok bueno pues el fin de esta entrevista es eso este yo sé que es un tema muy largo serían muchas horas platicar sobre cada cada detalle aparte saber que cada caso es individual pero era esta entrevista es un poquito para conocer hacia donde como papás debemos de avanzar donde no debemos de quedarnos este como es el proceso de la ortodoncia y que sabemos que son muchos años en los que tenemos que estar trabajando con nuestros hijos y pues no dejarlos este de un lado y también este por lo que dice el proceso emocional que llevan ellos pero también como papás que llevamos o sea lo que vivimos como papás se lo transmitimos a nuestros hijos y al final de cuentas esto se va haciendo una cadena sabemos que ese es el común que debe de haber en una familia pero con una situación de LPH pues se vuelve más complicado porque no vamos a decir salimos del estándar de familias comunes ¿por qué? porque las visitas a los médicos al cirujano esto lo otro inclusive cuando hay hermanitos este digo a mí me ha pasado con Julieta que me decía mami porque tengo que ir a todas las con todos los doctores con Eva yo no quiero ir entonces yo le decía es que es un proceso que vamos a pasar como familia y nosotros nos vamos a apoyar ahorita es el momento de apoyarla entonces o sea es ir de la mano todos médicos cirujanos la terapia el lenguaje y todo para trabajar con ellos así es bueno no sé si quiere agregar algo para algo que no le haya preguntado algo importante que que considere este un mensaje para los papás que sobre todo que no se desanimen y no se sientan culpables por lo que están viviendo si yo creo que más más que nada esos temas ¿no? porque ya toda la parte como que la parte mecánica y la parte de los tratamientos creo que tocamos bastante bien todas esas etapas pero yo creo que sí más bien es para ubicar un poquito a los papás que no se sientan tan perdidos en el espacio que realmente las problemáticas del año para dar hendido son problemáticas que son muy arreglables que tienen muchos muchos años de estarse pues renovando técnicas renovando ciertos procesos la medicina va avanzando de manera exponencial entonces pues decirle a los papás que tener un niño de leve para hendido no es un problema tan fuerte nosotros hemos recibido problemas que realmente sí yo siempre les digo mira te voy a enseñar lo que es realmente un problema y a veces pues no sé bien o mal pues les enseño cosas donde ellos dicen ah no ya entendí digo hay problemas muy fuertes pero el ave para hendido no es tan fuerte realmente sabes lo que lo que pasa con la fisura del ave para hendido cuando cuando nace uno es que primeramente los papás estén preparados porque viene un bebé así hay algunos que se preparan porque tienen la oportunidad de hacerse estudios y decir tu niño viene así y te pones a ver en internet hay otros papás que se lo dan así con la fisura y los papás con cara de ese no es mi niño ¿sí? ahí es esa sí es una problemática a final de cuentas bueno salen adelante los papás pero pero tratarles de dar a entender a los papás que son niños que que llegan a ser cualquier persona yo tengo pacientes del ave para hendido que están en las universidades que tienen buenos trabajos que ya se casaron que tuvieron niños o sea realmente no es un problema fuerte yo lo que veo es que como es un defecto anatómico en medio de la cara es muy aparatoso eso es lo que yo siento que que la gente ay es que mira lo que tiene ahí ¿no? o sea si esa fisura la tuvieran acá en el chamorro o en una rodilla o en un dedo del pie o en la cadera no pasaría nada en el cuello incluso en la oreja pero como es en medio de la cara que es lo primero que le ven a un bebé pues obviamente es muy aparatoso y de ahí vienen ya estas confusiones ¿no? de los papás entonces decirles que realmente habemos afortunadamente todavía personas que nos dedicamos a esto hay centros específicos para la atención de esto ya sea privado institucional hay campañas hay muchas muchas formas de poder llevar a cabo el seguimiento y el éxito de un niño para la rendida en todos en todos los aspectos ¿sí? y en todos los estratos socioeconómicos muchas veces los papás se sacan de onda por la cuestión económica pero bueno si no hay para situaciones privadas pues hay situaciones institucionales y si no hay para campañas quirúrgicas y así nos vamos el chiste es que los niños no se pueden quedar con las visuras abiertas ¿sale? entonces pues nada más que sepan que realmente no es una problemática tan grande y que se apoyen con un grupo especializado que crean en ellos y que no están solos no están solos todos los niños del área para la rendida inmediatamente se conforma un grupo de especialistas para sacarlo adelante es muy difícil que los papás anden divagando en un velero solos ¿no? sino que regularmente desde el hospital ya le están diciendo lo vamos a mandar a cirugía plástica lo vamos a mandar a cirugía maxilofacial y el cirujano plástico maxilofacial le habla al ortodoncista y el ortodoncista otra vez al cirujano plástico y con el pediatra y así andamos ¿no? entonces inmediatamente surgen los grupos con la